Muy buen día vecino, nos encontramos desde la Costa Verde en la planta de compostaje de valorización de residuos sólidos orgánicos con precisamente esta nueva planta que se ha instalado en esta zona de nuestro distrito y para que nos hable un poco más sobre esta nueva planta de compostaje y también sobre la unidad de recolección de residuos orgánicos que utilizamos para reciclar estamos con uno de los representantes de nuestra municipalidad, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días Comentarles que existe ahora esta nueva planta de compostaje que lo que busca es superar la capacidad que teníamos antes ahora más o menos es entre el doble o el triple de su capacidad entonces vamos a poder rescatar más residuos orgánicos de los mercados y de la poda de áreas verdes para poder transformarlos en compost o de repente también en biochar acá también estamos viendo la nueva unidad de recolección de residuos orgánicos esta unidad se ha adquirido recién este año y se ha puesto ya en funcionamiento entonces esto nos permite tener un mejor trabajo un trabajo más eficiente, un trabajo más rápido nos permite que podamos producir mayor cantidad de compost también ¿Cuál es el objetivo de este camión para ser específico? Claro, a ver, les comento, como estamos viendo en imágenes, por ejemplo en este caso lo que está recogiendo son las bolsas de césped son las que se han obtenido de las áreas verdes del distrito entonces estas van a ir a las pilas que podemos ver en imágenes en la parte del fondo pero también vamos a los mercados mercados donde los comerciantes ya están empadronados y estos comerciantes lo que hacen es juntarnos todos los días sus residuos orgánicos ya sean los restos de la lechuga la cáscara del choclo restos de frutas, de otras verduras, qué sé yo y esto nosotros lo recogemos lo recogemos en unas bolsas verdes que nosotros les damos a los comerciantes y esto lo traemos acá a la planta para poder transformarlo Ahora, el proceso, después de que estos residuos llegan acá a la planta de compostaje ¿cuál es el proceso que siguen y para qué son utilizados? Claro, estos residuos nosotros lo que vamos a hacer son una especie de camas de compostaje entonces estas camas de compostaje tienen niveles tienen un nivel de materia orgánica seca que por ejemplo lo obtenemos de la hojarasca que están en los parques después tenemos la parte más húmeda que son los residuos de mercados y además tenemos la parte también fresca pero con no tanta humedad que son los residuos de la poda entonces esto lo vamos a armar por capas de más o menos 15 centímetros cada una y vamos a llegar a una altura aproximada de 2 metros, perdón, 2 metros y medio y después además esta pila tiene unas dimensiones de más o menos de largo de 4 metros por 2 metros 20 de ancho entonces aproximadamente también cada una de estas tiene 4 toneladas de residuos orgánicos entonces nosotros planteamos para esta temporada poder valorizar unas 40 toneladas para los dos primeros, dos primeros meses y medio Ahora, luego de que se arman estas pilas con todos los residuos recolectados ¿cuál es el proceso que siguen para finalmente terminar en compost? que es el producto final claro, estas pilas de compostaje una vez que están así pasan por un periodo este periodo más o menos dura una semana, dos semanas en que no se moviliza la pila esta lo que va a hacer es adquirir temperatura entonces más o menos llega entre los 60, 65 grados a veces un poco más porque eso va a hacer que estos residuos se puedan biodegradar entonces después de esos días que han pasado esa semana o esas dos semanas dependiendo del tiempo y la evaluación que tienen los técnicos acá se va a voltear esta pila entonces cuando se hace el volteo ya se liberan vapores se liberan gases y después semanalmente se hace el volteo porque esta pila o el compost se hace en un proceso aeróbico entonces necesitamos que tenga oxígeno para que las bacterias se puedan reproducir más y puedan comenzar a consumir o degradar estos residuos y esto va a ser un beneficio para el vecino y para las áreas verdes también del distrito porque al final el compost que nosotros producimos acá lo utilizamos uno para áreas verdes del distrito y también para los vecinos como bien lo mencionaste los vecinos pueden acercarse si gustan a la biblioteca municipal que queda la subgerencia de limpieza pública o la gerencia de desarrollo sostenible y ahí solicitar el compost nosotros con todo gusto les vamos a dar el compost para que ellos puedan utilizarlo para sus plantas y los comerciantes que quisieran de repente sumarse a esta iniciativa pueden acercarse a la biblioteca municipal como les había mencionado a la misma municipalidad también o si no, los chicos todos los días hacen el recojo a partir de las 2 de la tarde hasta las 3, 3 y media más o menos entonces seguramente los van a ver por el campo y ahí pueden ellos acercarse y decirles aunque igual nosotros estamos todavía en un periodo de empadronamiento entonces seguramente vamos a llegar a más comerciantes para terminar con este proyecto bien, muchas gracias entonces por la información algo más que desees añadir sobre la planta de compostaje contarles que parte del procedimiento también es el hecho de echar la materia orgánica de mercados y por qué lo hacemos y por qué es importante adicionar esta materia o por qué es importante recuperar todos estos residuos orgánicos porque nosotros a nivel nacional contamos con una cantidad limitada de rellenos sanitarios entonces lo que hacemos con estas prácticas de valorización es casualmente uno, alargar la vida útil del relleno sanitario porque ya estás valorizando el producto dos, estás dejando de contaminar porque no llegan estos residuos al relleno y al final estos residuos llegan al subsuelo que se yo y además que reduce la huella de carbono entonces todas esas cosas son importantes cuando uno valoriza un residuo y también comentarles que no solamente hacemos valorización a través del compostaje sino que también hacemos biochar que es un carbón vegetal que lo usamos también para las plantas en combinación con el compost y también tenemos un pequeño proyecto de biogás que también estamos desarrollándolo para poder valorizar otro tipo de residuos bien, esa es la información entonces desde esta nueva planta de compostaje aquí en la Costa Verde vamos cerrando entonces la información desde esta zona de nuestro distrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!